Sí, sí, no hay más, de la casa de la cumbia, Alan, vicio Sé que por la noche sigue siendo frío, que se apagó esa llama La monotonía lo mató a Cupido, y se extrañan esos besos que me dabas Se quedaron en la nada, lo te quiero que decías, no lo supe aprovechar Ok amor, sí, este tema es para vos Sé que no fuimos, pero yo daría todo por sentir cuando dormimos Y que te dejes amar, aunque sé que no fuimos Pero yo daría todo por sentir cuando dormimos Para mí eres especial Mi amor Estoy fumando para olvidar Y ahora que estoy mejor y estoy pensando más en mí, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a vestirme de fiesta y a olvidarme de vos Voy a avisarle al Corea que no fuimos Y en todos los lugares donde escuches mi voz Vas a recordar lo que sentimos Lamento que tengo que dejarte ir Pero el destino quiso que sea así Para mi corazón no fue final feliz Y se extrañan esos besos que me dabas Se quedaron en la nada Lo te quiero que decías, no lo supe aprovechar Sé que no fuimos, pero yo daría todo por sentir cuando dormimos Y que te dejes amar Aunque sé que no fuimos Pero yo daría todo por sentir cuando dormimos Para mí eres especial Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No, oh, 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 oh Oh, 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 oh